Así es, muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital en estos momentos ubicados aquí en la DPI, en donde las autoridades le han dado, pues, detención a un individuo, esto en el municipio de Pimienta, acusado de violación especial, oigan bien, contra una menor de apenas 12 años de edad. Aquí estamos observando en estos momentos cuando los agentes de la DPI, pues, ya están haciendo su ingreso hasta esta estación policial ubicada aquí en el Boulevard del Este. Vamos a platicar en estos momentos con el subcomisionado Nolasco, con el subcomisario Nolasco, para que nos pueda brindar mayores detalles de esta importante captura, violación especial. Vamos a escuchar por acá. Sí, en efecto, pues, este ciudadano fue capturado mediante una orden judicial emitido por el juzgado de letra de lo penal de San Pedro Sula, en los cuales, pues, a este ciudadano se le da detención en orden en el cual, pues, este mismo juzgado emite por el delito de violación especial en concurso real en contra de una menor de 13 años de edad. ¿Este dónde fue capturado exactamente y qué pruebas tienen de que se les implique ahí? Sí, en efecto, esta persona fue detenida en la aldea Amapa, que es jurisdicción entre la línea divisoria de San Francisco de Yojoa y San Antonio Cortés, en los cuales, pues, se le ha dado detención un equipo de localización y captura, en acompañamiento de otros funcionarios de la Policía Nacional, mediante siempre vigilante y seguimiento, se le ha dado la detención en esta orden judicial que emana el juez correspondiente. Bien, solo me recalca el nombre y la edad del individuo. Sí, el individuo, pues, tiene 22 años de edad, el nombre es Erick Armando Argueta Corea, siempre a veces nos cuesta mencionar los nombres de las personas por respetar el principio de inocencia o el debido proceso, pero en algún momento lo tenemos que dar porque muchos familiares se alertan, en algún momento cuando miran que la Policía Nacional los ha detenido y no saben en qué parámetros, y gracias a los medios de comunicación por siempre estar informando a la ciudadanía de todas las operaciones policiales, y que en algún momento respetamos la presión de inocencia, pero va a ser remitido especialmente a esta fiscalía, o perdón, a los juzgados correspondientes, en el cual, pues, él manifiesta de que ella, él compartía una relación sentimental con esta joven y, pues, los padres de familia no estaban de acuerdo y pusieron la denuncia correspondiente. Gracias, bueno, muchas gracias a su comisario Nolasco brindándonos detalles. De igual manera, continuamos aquí en la EPI. Voy a pedirle, por favor, que se acerquen por acá, y es que nosotros hemos dado también una información, esto exactamente de dos personas que fueron capturadas, acusadas, de el, aparentemente, pues, haber raptado y querer asesinar a una persona. Pero aquí están los familiares. Hemos escuchado, pues, algunas de las versiones de las autoridades policiales en donde se les ha decomisado un vehículo. Pero ustedes son familiares de ellos y hoy, pues, quieren brindar también una versión. Él es un hondureño y es un nicaragüense. ¿Qué tienen que decir ustedes? Bueno, la verdad que me molesta porque la reputación de él lo han tirado por el suelo. Y, imagínese, hasta sacarlo por medio de la comunicación. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Porque el hombre es inocente. Él iba a comprar las repuestos porque él es técnico en aire acondicionado. Y a comprar las IVA, imagínese, y sucede esto. ¿Le ha sorprendido la captura de él? Claro, sorprendida, porque imagínese que trabaja, pues, ganando el pan de cada día, pues, las dos personas, porque ellas son trabajadoras. ¿Dónde residen ellos? En San Antonio de Chamelecón. En Chamelecón. ¿Qué les han dicho las autoridades de cómo va la investigación? Pues, sí, están trabajando ahorita por la investigación porque hasta que, imagínese, ellos son inocentes. Que se aclare todo. Sí, que se aclare todo, porque la verdad que no es justo, pues, porque... ¿Los nombres de ellos? Mi esposo se llama Ofilio. Eso sí. ¿Y el otro muchacho? Él se llama Frank. Muchas gracias. Familiares que han llegado hasta aquí a la DPI y, obviamente, pues, nosotros le brindamos el espacio porque ellos también tienen derecho a opinar porque, obviamente, son los familiares de estos dos jóvenes que han sido capturados, de estos dos hombres capturados en el sector de Chamelecón. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjíbar, regreso nuevamente a este estudio. Gracias. Bien, gracias a nuestra compañera Zulí Calis que nos ha informado desde la Dirección Policial de Investigaciones DPI en el sector de Calpules, acá en San Pedro Sur.